Observa atentamente. Pinar, por favor, ¿se va a enojar? Abuelo, ¿puedo hablar contigo un momento, por favor? ¿Qué pasa, Pinar? ¿No tienes nada que contarme, abuelo? No. Admítelo, te tengo acorralado. Está bien, está bien. Discúlpanos un momento. Iré a ver a mi hija. Ya que nos dejaron a solas un momento, podemos aprovechar de hablar sobre algunas cosas, señora Dilruba. Claro, la escucho, querida, dígame. Me he preocupado de mantener el orden de la casa hasta ahora. Mi padre ya se lo debe haber dicho. Me he encargado de las cosas de mi padre y de mis hijos.